Son de la amanecer Son del atardecer Son del anochecer Con bellos colores Mueven las notas que saltan Los árboles bailan tu estén Se mueven las olas que agitan la brisa Se abrazan las aguas con tanta caricia El valor de las aves con seguridad Anantial cristalino nos hace soñar Lluvia que con sus gotas cantando está El rocio en las mañanas nos hace bailar Con un sol de fulgente cada día más Una fruta que crece y su fruto nos da Una luna brillante anunciando está Una noche tranquila, un descanso más ¡Qué felicidad! El valor de las aves con seguridad Anantial cristalino nos hace soñar Lluvia que con sus gotas cantando está Y el rocio en las mañanas nos hace bailar Con un sol de fulgente cada día más Una fruta que crece y su fruto nos da Una luna brillante anunciando está Una noche tranquila y un descanso más ¡Qué felicidad! Son que escuchamos, son que sentimos Son que me llenan, son de mi tierra Y esas son las cosas que sentimos Las cosas que nos llenan Son que escuchamos, son que sentimos Son que me llenan, son de mi tierra Una matita que tengo en el patio bailando está Con este son de mi tierra Son que escuchamos, son que sentimos Son que me llenan, son de mi tierra Naturaleza llena de armonía ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Ay Dios mío! Pa' que se mantenga bonita Y pa' que guarde su belleza Por eso voy a cantarle A esta linda naturaleza Soy feliz Soy feliz Con el toque en mi tambor ¡Hola! Soy feliz Pa' que te alivie la cabeza Soy feliz Con el toque en mi tambor Soy feliz Le canto a todos mis amores Soy feliz Con el toque en mi tambor Soy feliz Pa' que se acabe la tristeza Soy feliz Con el toque en mi tambor Soy feliz Pa' que se te quite los dolores Soy feliz Cuando yo canto la lluvia Soy feliz Ay cuando yo bailo con el viento Soy feliz Con el olor de la tierra Soy feliz Las flores me van marcando el tiempo Soy feliz Camino, camino por la calle Soy feliz Ay con la linda alborada Soy feliz Cuando sale el arco iris Soy feliz Camino, baila con sus colores Música Soy feliz Que se mantenga bonita Soy feliz Pa' que guarde su belleza Soy feliz Por eso voy a cantarle Soy feliz A este son de la naturaleza Música 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 Música